Con un evento artístico-cultural en la Escuela Primaria Rodolfo Neri Vela de la Colonia Glorieta de Puerto Marqués, la Fundación Niños en Alegría entregó mochilas y útiles escolares para 175 niños, desde el primero hasta el sexto grado. La Fundación Niños en Alegría con útiles escolares, con la construcción de escuelas y aulas de medios. Ahorita llevamos apoyando 16, está bajo construcción la 17 y mañana ponemos la primera piedra de la escuela número 18. Ahora, ¿en qué otros estados también trabajan o nada más? Nada más en Guerrero. ¿Por qué Guerrero? Fieles a Guerrero. Pues yo creo que la situación amerita estar en Guerrero. Tenemos el apoyo grande de la Secretaría de Educación Pública. Ya tenemos a muchos donantes que creen en la causa aquí en Guerrero y creo que hemos hecho algo muy especial, el de convocar a la sociedad civil con gobierno y con donantes. Entonces creo que ha funcionado muy bien y creo que Guerrero necesita siempre el apoyo. Ya son 17 escuelas que la Fundación Niños en Alegría ha construido para elevar el nivel educativo en el estado de Guerrero. Este trabajo social se ha realizado en zonas populares. El cuidado realmente es individual, cada escuela tiene la responsabilidad de cuidar su escuela y creo que aquí tenemos que aplaudir mucho, sobre todo el director de esta escuela, porque él solicita los apoyos, ya sea los padres de familia o ya sea programas diferentes de la Secretaría que piden pintura, aquí vemos que está construyendo una aula nueva. Entonces yo creo que depende mucho de cómo están organizados internamente en la escuela, de cómo va a envejecer o cómo va a mejorar, ¿no? Entonces así está el tema. Con este apoyo la Fundación y sus patrocinadores ayudan a la educación de los pequeños y con ello también a la economía de los padres de familia. Muy feliz porque tengo cosas que antes no tenía con el recurso que nos está dando la señora. Muy bien, ¿sí? ¿Le vas a contar a tus papás? Sí. ¿Qué les vas a decir? Que me regalaron útiles de la Secretaría de Niños en Alegría. ¿Y les vas a echar ganas? ¿Eh? ¿Les vas a echar ganas? Sí. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.